Tenemos la posibilidad de afirmarle al pueblo pinche rata que tenemos en comunicación telefónica a uno de los actores principales, tan principal que fue el que pateó el último, el córner ese donde termina en penal fue el que lo pateó él. Juan Sebastián Berón dice que es el Pelé Blanco. Sí, bueno, ni más ni más. Estamos hablando de Rubén Pelusa Bedogni, ¿cómo le va? Hola, maestro, buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Qué lindo escucharte, Pelu, querido. Ídolo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo va, Pelu, querido, todo bien? Sí, divino, todo tranquilo. Bueno, mirá, estamos recordando, como decíamos hoy, seguramente obviamente la historia de estudiantes comenzó mucho antes, pero sí, por ahí, para ponerle un nombre, una piedra fundamental, un comienzo a ese partido inolvidable contra Platense, ¿cómo se recuerda haber sido Peluza uno de los actores de esa gesta inolvidable? Sí, fue maravilloso porque, claro, yo estaba haciendo mis primeros pasos ya, ¿no? Había venido a la tercera que mata, y eran mis primeros pasos en primera división, entonces todo lo que pasó esa noche fue tan increíble, ¿no sabés? Entonces parecía que íbamos perdiendo 3 a 1 y, claro, por dentro nació una cosa nueva, ¿viste?, en nosotros, un poder de reacción impresionante para levantar eso, éramos superados muy bien por los rivales, ¿no? Y tuvimos la mala suerte de que se lesionó en el rival Ale, ¿viste? Sí. La rodilla, entonces no pudo seguir, y no se hacían cambios todavía, no había reemplazo, entonces tuvo que hacer una línea de 3, subió el día, y lo dejó a Madero en el medio, y a la izquierda lo puso a Pachamé, que estaba de volante, y fue un infierno, a Pachamé, y de manera por la derecha arrancaban, y iban, y iban, y iban, y iban, y empezó a complicarse, ¿viste?, para el rival, y bueno, tuvimos la suerte de llegar al 3 a 2, después, este, faltando como 15 o 20 minutos, 3 a 3, y el penal, ¿no?, el penal que fabricó Bilardo, este Bilardo era una cosa de... un infierno, ¿era?, ¿viste? Este, saltó y decía que le habían pegado una patada en el área, y el referido marcó el penal, ¿viste? Ah, mira, fue una obra de teatro. Pelu, pero Pachamé, ponlele, nunca, nunca, nunca lo había, fue todo, o sea, improvisó ahí, subió el día, nunca lo había puesto de 3. Sí, nunca lo había puesto de 3, pero tenía una potencia, lo que es zurdo, ¿viste? Tenía potencia para jugar de 5 también, pero vos sabés que parece que hubiese, que le hubiera encontrado un lugar justo esa noche, solamente la gente que sabe, ¿viste?, como sube el día que era un maestro, ¿no?, podía hacer un cambio tan importante, fue fundamental, ¿viste? Y bueno, y ahí nos llamó la realidad de que teníamos la posibilidad de seguir creciendo, ¿no?, entre todos nosotros. Tal es así que era tanta la humildad, ¿viste?, que bueno, después fuimos a concentrar al Hotel Logaró, y algunos nos regresamos a La Plata con el tren al otro día. Es increíble, ¿no? Pero mirá vos cómo cambiaron las épocas, ¿no? Pero los que éramos de La Plata, ¿viste?, los de Buenos Aires, por ejemplo, Bilardo, el doctor Madero, ¿no?, Poletti, Manera, todos ellos volvían a sus hogares, y nosotros entréen a La Plata con una normalidad, ¿viste?, sin tomar nada extraordinario. Eran otras épocas y era otro, este, las fuerzas morales que había en los jugadores, ¿no? En este caso, en la época de estudiantes, nació una nueva esperanza de triunfo, una nueva realidad de lo que iba a ser el futuro de la institución, y en eso tiene mucho que ver que hemos tenido a un fantástico jugador como era Juan Ramón Verón. Juan Ramón Verón, con sus proezas, con sus goles maravillosos, consiguió que Estudiantes de La Plata, que era un club muy respetable ya, creciera en forma casi a lo máximo, ¿no? Porque con sus goles, con sus maravillas, por el esfuerzo de sus compañeros, lógicamente, de todos nosotros, él, con su talento natural, logró que Estudiantes crecieran de una forma descomunal, que lo conocieran en todo el mundo, y bueno, después campeón del mundo, todo eso. Sí, Pelu, dejame que te interrumpa un segundo, porque quiero sumar, la gente va a estar muy contenta, el pueblo pincharata del otro lado también, otro actor que estuvo con vos defendiendo los colores pinchas ese día, lo vamos a sumar a esta charla, estoy hablando ni más ni menos que del recontra multicampeón, el señor Marcos Conigliaro, ¿cómo le va? Maestro, buenas noches, Marcos, ¿estás ahí? Sí, qué tal. ¡Qué lindo! ¿Cómo va? Bueno, Marcos, estamos con Peluza Bedonguina, salúdense ustedes, no sé si hace rato que no hablan. Hace rato que no lo veo, Peluza, pero me dijeron que está un poquito más gordito ahora. Hola, Marcos. ¿Cómo estás, Pelu? ¿Bien? Qué alegría escucharte, ¿cómo estás, querido Marcos? Bien, 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 todo bien, todo bien, Peluza. Un poquito alejado, viste, de allá, pero bueno, desde acá de Santa Fe, haciendo fuerza. Ah, ¿cómo? Seguís en Santa Fe, ¿no? Sí, sigo en Santa Fe, sigo acá en San Jorge. Hiciste un trabajo extraordinario allá. Sí, sí, muy bueno en el club, viste, bueno, lo ascendimos al argentino B, y bueno, y seguimos trabajando por acá. Qué lindo, Marcos. Cuántos recuerdos hermosos, ¿sabés que acá te queremos mucho, no? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Fuiste un compañero excepcional, siempre hablamos con Cacho Malvernada, ¿viste? Ajá. De tantos recuerdos lindos que hemos pasado, y qué lástima que la distancia no nos encuentra, pero de todas maneras estás en el corazón de todos nosotros, ¿sabés? Gracias, te agradezco mucho, Pelu. Te agradezco mucho. Ha sido maravilloso y me has ayudado mucho a mí también. Bueno, siempre, siempre estábamos, teníamos que trabajar. Porque venía de la tercera y vos me incentivabas, ¿te acuerdas? Sí, teníamos que trabajar el doble, porque si no nos quitabas el puesto, Peluza. Era demasiado bueno. No, todo lo que nos haya ayudado. Cuando me hiciste la nota en Chile, ¿te acordás? ¿Cómo? Cuando me llamaste en Chile al hotel, que me hiciste una nota como que eras periodista chileno, ¿te acordás esa noche? Pero contestabas todo serio, bien. Contestabas bien. Sí, yo contestaba serio, me comía el garrón porque estaba haciendo mis primeros pasos, ¿no es cierto? Es lógico. Qué lindo recuerdo, Marco, qué lindo. Y fui madurando y aprendiendo con ustedes y gracias a Dios soy feliz porque sigo trabajando en el club, ¿viste? Sí. En la parte cultural, ¿no? Siempre. Y me siento feliz colaborando ahí humildemente, de vez en cuando voy, ¿viste? No, lo sé y sé que es muy importante la labor tuya que estás haciendo. Sobre todo, ¿viste? El acompañamiento a los chicos nuevos y eso es fundamental, eso es fundamental. Sí, aparte tenemos en la escuela, Sebastián puso la escuela dentro del predio, es un lujo, hay un muchacho que conduce muy bien todo esto, sabe manejar a adolescentes jóvenes, ¿viste? Que es complicado hoy como está la sociedad, ¿no es cierto? Seguro, seguro que sí. Y lo lleva muy bien. Así que tenemos un bachiller para adultos a la tarde con 140, 150 chicos que juegan el fútbol en el club. Y a través de esto es un trabajo integral, Marcos, te voy a contar. Van a la mañana, porque no se entrena más de tarde, las inferiores, entrenan todas las divisiones de novena a reserva de mañana. Luego se bañan, almuerzan, y van al colegio a las 2 de la tarde más o menos y salen a las 17, 30 horas. O sea que sería integral en la formación de un joven para el futuro de la vida que el chico llegue a la institución a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde a su domicilio. Algunos van con los ómnibus del club y otros se van por cuenta propia, ¿no? Para distintos lugares. No, pero es fundamental. Es un trabajo muy integral, muy bien formativo en general. Sí, sí. Y en la cual tenemos mucha esperanza que por lo menos se vayan formando como jugadores y como personas, ¿sabes, Marcos? Exacto. No, no, está bien. Es una cosa, viste, que tendrían que hacer todos los clubes. Porque no todo el mundo puede llegar, viste, cuando empiezan en una categoría menor, pueden llegar a la primera división. Y a veces no se preparan para lo que va a ser después del fútbol. Y por eso es fundamental, viste, inculcarse a los de los chicos. Sí, así que estamos en una tarea muy linda, por suerte. Bueno, qué lindo encuentro. Bueno, arranquemos por ahí. Qué lindo encuentro, ¿eh? Me encantó. La emoción de Pelusa es... No, no. O sea, no la pudo esconder de ninguna manera. Es un placer. Pero en todo esto, Marcos, en todo esto, nosotros con el pueblo Pincharrat, acá en la mesa mismo, estamos recordando aquella noche histórica, mañana se cumple 50 años, ni más ni menos que de aquella noche histórica del 4 a 3 aplatense. Sí, bueno, yo creo que ahí fue el comienzo de... el comienzo de todo. Y realmente, viste, cada vez que me acuerdo de las lágrimas del cabezón Varal cuando tuvo que salir, que prácticamente perdiendo 3 a 1, Pacha saca sobre la línea una pelota que era el cuarto. Y bueno, afortunadamente, todo eso, viste, nos hizo renacer, la gente alentando sin parar y parece que nos daban más oxígeno desde afuera para adentro. Y bueno, tuvimos una remontada maravillosa y a partir de ahí, bueno, se empezó a gestar todo lo que después fue estudiante, ¿no? ¿Se puede decir, Marco, que ese día nació la mística en estudiante? Mira, yo creo que sí. A lo mejor la mística ya estaba porque nosotros, viste, fuimos al club, nos encontramos con toda una cosa nueva, los que llegábamos y los chicos que venían de abajo con Quintenmacher a la cabeza, una preparación física excelente, con Osvaldo, viste, que era un bocho infernal y trabajando siempre. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, de la mentalidad de esos dos bochos como sube el día y Quintenmacher, aprendimos todos, aprendimos todos, todos juntos, viste, soportamos todas las críticas, los buenos momentos, los más o menos, y fuimos creciendo. Y yo creo que estudiante en su momento no tuvo techo, se podía llegar a hacer cualquier cosa. La hizo. Y lo hizo, y lo hizo, realmente lo hizo. Porque digo, no queremos entrar después en otra gesta, porque nos queríamos concentrar en esta del 4-3, pero bueno, después aparecen todos los títulos que de alguna manera, yo siempre digo que nosotros nos terminamos enamorando de estudiantes, escuchando a nuestros viejos contar las historias de lo que hicieron ustedes adentro de la cancha. Sí, bueno, y a lo mejor, este, eh, los viejos de ustedes se los contaron y ustedes se los contarán a sus hijos, y yo creo, viste, que cada vez que, que se rememora, viste, lo que nosotros conseguimos, yo creo que saltaba más alto, yo creo que la Bruja la metió un poquitito más, yo creo que Poletti la sacaba, aunque iban afuera, este, siempre se agranda un poquito, viste, con el tiempo, pero realmente era, era un equipo, era un equipo, lo que se llama un equipo, y bueno, eh, ahí no había, no estaba, viste, el fenómeno, ni nada por el estilo, a pesar que teníamos un jugador distinto como la Brujita, pero tirábamos todo parejo, no solamente los que jugamos, sino los que estaban en el banco y esperando afuera también. Una pregunta, digo, para cada uno, pero, eh, porque hoy justamente tenemos invitados hablando de, de algo tan importante como la, la vuelta al estadio de uno, eh, que ustedes, todas las gestas fueron justamente ahí, ¿no? Digo, que, que sienten después de tantos años de que estudiantes estén por volver a su casa, Marco, a la distancia, pero estás presente. pero yo quiero, yo quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa, quiero pasar por, por, por el, por el portón ese, que espero que no lo hayan tirado, este, y poder entrar a mi casa. Sería, el último que pido. Eh, poder volver a, 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 a mi estadio, y, que va a ser totalmente nuevo, pero, uno se lo vuelve a imaginar, viste, con los tablones y demás, y va a ser emocionante, va a ser emocionante para todos. Perú, ¿qué sentís vos con la vuelta uno? Uy, sería emocionante. El, el momento que ya, estamos vislumbrando, ¿no? Dentro de, de unos meses, o un año, que se dé la posibilidad de volver ahí, sería para nosotros emocionante, ¿no? Porque nos hemos criado ahí, desde la tercera división, hasta, hasta, a convertirnos en profesionales, y tuvimos todas las alegrías imaginadas, imaginables, así que sería, el, divino, el año que viene, que Dios nos dé salud a todos nosotros, lo, lo que podamos compartir un momento tan, glorioso para la institución, y merecido, porque se lo merece, estudiantes, así que, uy, sería un encuentro general, que, va a quedar en la historia, y en nuestro corazón, para siempre. Bueno, de alguna manera, digo, Sebastián Verón, está tratando, de alguna manera, de rememorar aquella final, Marcos, digo, contra el Manchester, o sea, reeditar un partido hoy, contra el Manchester, digo, o sea, recordando los 50 años, de, 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 de haber tocado el cielo con las manos, ¿no? Como, como, como hinchas, como jugadores, digo, por eso también para ustedes, volver al estadio, tiene también una carga, de, de recordar esa, esa final inolvidable. Y seguro que sí, vos pensás que, estudiantes, pudo festejar solamente una, una copa en su estadio, que fueron 69 contra Nacional. Está el cual. Después, todas las demás copas que ganamos, inclusive el campeonato que ganamos, siempre lo jugamos de visitante. Está el cual. Y este, pero no me cuente para jugar, viste, lo voy a dejar en lugar mío a Pelusa, porque no, no estoy en condiciones todavía para jugar. ¿Vos cómo estás, Pelu? ¿Estás para jugar, Pelu, vos en la vuelta uno o no? No, no, ahora ya no. Porque, este, pasaron los años, viste, y ya tengo casi 73 años. Y yo estoy un poquito más viejo. No jugué más al fútbol. Este, lo extrañé, pero tuve que dejar de jugar, ya con el paso de los años, viste, me dediqué a otra tarea, en el fútbol, que es distinto, a practicar todos los días, viste. Y bueno, pero ahora, ahora, no puedo jugar yo, vos no podés jugar, bueno, lo ponemos a Camilo, que juegue un rato a Camilo, que es más joven. Que juegue Camilo, de nueve. Claro, los más jóvenes, ¿no? Claro, claro, por eso. Nosotros estamos para mirar y aplaudir. Exactamente. La bruja, seguro se va a querer prender a la bruja. Sí, a la bruja sí. Sí, la bruja un ratito va a jugar. La bruja está pateando todavía. Bueno, al pueblo percharata, a los dos le queremos agradecer, enormemente, por haber compartido este rato con nosotros, este, dos actores principales, no solo de esta gesta, sino después de todo lo que vino, así que, Marco, agradecerte por estar siempre ahí al pie del cañón, siempre para hablar con nosotros, lo mismo para vos, Pelu, ¿eh? Les mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos. Y que sigan con los éxitos. Chau, hija. Chau, chau. Pelu, Sabedogni, Marcos Conigliaro, recontra campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!